El artista invitado El artista invitado Ah, mire que vino Pero se está colando Se está colando Él ya me lo había pedido antes Ah, perdón, perdón, perdón ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, 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 todo bien ¿Qué cuenta? Bien, bien, bien Vengo de lavarme la cabeza Ajá Sí, sí, sí ¿Y qué? ¿Se la envuelvo con una toalla? No, me la llevo puesta ¡Estoy bueno! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! A la pernalia Por favor ¿Y dónde está? ¿La tijera? ¿Para qué la pedimos?